¿Qué tal amigos televidentes? En esta ocasión yo me encuentro en Office Depot Brisas del Golf y es que les tengo una muy buena noticia. Este 15 de mayo tendremos una gran venta nocturna en todas nuestras tiendas Office Depot. Esto iniciará de 8 de la mañana a 12 de la noche. Pero el día de hoy les voy a mostrar un pequeño pantallazo sobre todo lo que usted puede encontrar en nuestra gran venta nocturna en Office Depot. Así es amigos, gran venta nocturna este 15 de mayo en todas nuestras tiendas Office Depot. De 8 de la mañana a 12 de la noche en compras mayores a 699 balboas, con o sin extrafinanciamiento. Y escucha bien, sin interés, te puedes llevar completamente gratis una tablet de 7 pulgadas, muy cómoda para llevar a cualquier lugar. Y escucha esto, descuentos del 30 y 20% en tecnología, muebles y papelería. Además, descuentos especiales en electrónicos Toshiba y HP. Y toda la tienda en 18 y 24 mensualidades. Aplica restricciones hasta agotar existencias. Ven y aprovecha. ¡Gracias! ¡Gracias!